Y seguimos en este especial de Futuro Sustentable, donde festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente y donde vamos a transitar toda la semana festejando, ¿no, Pato? Sí, toda la semana, porque, bueno, hay una serie de actividades, además de otra que es la del Día del Periodista, no nos olvidemos tampoco. A nosotros se nos junta todo. Te digo, la verdad, esta semana me vuelvo loco. Entre el Día del Periodista, el Día Mundial del Medio Ambiente, la jornada que hacemos nosotros, radio, revista, tenemos cierre de revista, tenemos de todo un poquito, pero bueno, mucha actualidad. Y hablando de lo que pasa a nivel ambiental, vamos a hablar de lo que pasa a nivel ambiental en la provincia de Buenos Aires. Por eso vamos a hablar con Luis Cuyupetru, subsecretario de Control y Fiscalización del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Luis, La Melga y Pablo Gado te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto que me hayan llamado. Un saludo muy grande a ustedes también, festejando. Conmemorando el Día del Ambiente, la Semana del Ambiente. Es muy especial llamarte un 5 de junio para conmemorar el Día del Ambiente, para festejar esta semana. Porque, Luis, ¿cuántos años hace que trabajás en esta temática? Te descoloqué, ¿eh? No, sí, y me gusta, me gusta porque una vez que me acuerdo en una radio en Mendoza me hizo lo mismo. Eso es de buenos periodistas, de que armaron un rumbo. Yo estoy trabajando en Ambiente del año 93, 94. Te digo que creo que me ganás por dos años, pero te das cuenta que somos dos personas que hemos transitado y que llevamos mucho tiempo recorriendo la temática, recorriendo la problemática ambiental, y aparte tenés una trayectoria muy extensa porque estuviste en la Nación, y ahora te toca estar en una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires. Sí, yo me insisto en la suerte en ser el primer legislativo en la provincia de Buenos Aires, siendo joven, ya te digo eso en el principio, y luego en lo privado, y después en Nación, como decís vos, en el 2003, y luego provincia ahora. Pasando por universitario, tuve suerte y vocación de trabajar por el ambiente siempre. Hay que tener suerte y vocación, pero en ese tránsito, en ese recorrido tan grande porque lleva justamente 30 años el recorrido ambiental en tu carrera, tu trayectoria, te pregunto, para arrancar, ¿qué diferencias ves de la preocupación ambiental de la población, de la industria, del año 93 a hoy al 2023? No, no, para mí hay una diferencia bien mala. Digo, hay una diferencia, si uno ve la película, como siempre yo digo, hay una diferencia muy, muy grande. Digo, el tema ambiental irrumpió y fue disruptivo en todos los sectores de la sociedad, digo, fue conocido a partir de alguna casta, pero fundamentalmente, pero fue a partir de ciertas acciones de educación, de compromiso, de ver esto de que hay que trabajar, todos somos responsables, ahora hay que trabajar entre todos, la importancia que le empezó a dar las distintas estaciones del Estado, las redes que hubo internacionales, no, no, de los 90 hasta ahora hubo, realmente antes era una elite universitaria, si se quiere, yo me acuerdo que discutía hasta en la universidad con distintos sectores que no tomaban el tema ambiental como algo serio, sino como algo, como un snob, como algo que, igual que las redes internacionales que se generaron para lograr acciones en distintos países, no, no, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo y hemos subido varios escalones, y a ver si coincidís conmigo, coincidís que hemos ganado esa postura de que se entienda que el ambiente o el cuidado del medio ambiente sea transversal a cualquier actividad humana? No, sí, 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 se ha entendido eso, se ha comprendido que es transversal a toda actividad humana, siempre hemos oído con responsabilidad de diferencia, pero siempre es absolutamente transversal, cualquier acción, discuto en el tema de las ciencias ambientales, no hay ciencia, no hay ciencia que no sea ambiental, como no hay ninguna acción que no sea, que puede ser reflejada en el tema ambiental, y de hecho, el tema que nos toca de la producción y la industria es fundamental. Digo, aparte me gusta mucho hablar sobre todo de pensar en desarrollo sustentable, redefinir esa palabra a lo que fue escrita en su momento en los 90, ahora en los 2023, creo que es importante tener siempre estas miradas, estas chavas. Justamente, y ahí aprovecho lo que vos me decís, hay que redefinir, porque recién antes de entrar al estudio hablábamos que uno se tiene que ir reacomodando a las nuevas tendencias, a la nueva época, y hay que empezar a redefinirse. Y en el caso ambiental, para empezar a tocar el tema, ir al hueso, como quien diría, ¿cómo redefinís el desarrollo sustentable? ¿Cómo redefinirías políticas ambientales hoy, un 5 de junio de 2023? Sí, primero, parándonos dónde estamos, digo, el paradigma del desarrollo sustentable en relación a Latinoamérica y en Argentina. Redefinirlas desde ese lugar, desde nuestra mirada del desarrollo sustentable, que ya está implícita en su primera definición, pero hay que reafirmarla, reafirmarla, en el marco de la inclusión social, de la generación de trabajo, de la preservación del ambiente, pero con inclusión y generación de trabajo. Y ese desarrollo sustentable, que se pensaba como triángulo equilátero de las generaciones ambientales, sociales y económicas que confluyeran en el bienestar de la población, bueno, tenemos que ponerlo en nuestro país, con nuestra realidad, en relación hoy con los otros países, digo, la geopolítica y la globalización nos lleva a repensar algunas cosas desde nuestro lugar. Estoy hablando de cómo preservar nuestros recursos naturales, pero que nuestros recursos naturales sean los que nos permitan generar esa inclusión. y ahí es donde tenemos que trabajar. Ese es el camino que tenemos que llevar adelante del gobierno como un Estado presente, responsable y promotor del desarrollo sustentable, con una generación de riqueza para redistribuir y generar trabajo. Entonces, esa mirada creo que es, esa es la definición del desarrollo sustentable. O si crees, no la definición, sino la profundización del desarrollo sustentable. Y justamente ahí te quería hacer una consulta. El año pasado, la provincia de Buenos Aires, de la mano, de la que era la nueva ministra, porque hacía poco tiempo que se había creado el Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar presentó, lo recuerdo, el 8 de abril del 2022, presentó el plan ambiental de la provincia de Buenos Aires, acompañada del gobernador Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires, ahí redefinió sus políticas ambientales y entendió lo que necesitaba no solo la gente, sino la industria. Sí, más bien que refinió también nuevamente, profundizó y generó canales para hacer posibles esas políticas ambientales. Generó los lazos, digo, al ser ministerio, generó mayor visibilidad y mayor peso político para hablar con distintos actores propios de la provincia y socioproductivos para poder llevar adelante acciones. Por eso digo, no sé si lo entendió, sino que profundizó algo que ya estaba como latente que hay que trabajar, digo, esa mirada que alguna vez surge en algunas discusiones de contradicción, producción de ambiente, no existió y no existe en la política de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay que trabajar para que eso realmente se lleve adelante, digo, se lleve adelante que esa discotomía no sea parte de la discusión, que se sienta una discusión absolutamente salgada, y que luego genera los mecanismos, los distintos mecanismos de acompañamiento, los distintos mecanismos financieros, los distintos mecanismos hasta, si querés, de control, para que la industria siga creciendo, generando trabajo, en el marco del cuidado del ambiente de todos. Y desde el Estado, ¿cómo se acompaña este cambio, esta reconversión, esta mirada? Porque también hay que entender que hubo procesos industriales que quedaron antiquísimos, por decirlo de alguna manera, o de producción que no priorizaban el ambiente, entonces hubo programas de reconversión industrial e innovación tecnológica. Y desde el Estado, entendiendo que vos sos la persona que controla y fiscaliza una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se acompaña, cómo se lleva la gestión el día al día con la industria? Una industria que necesita crecer, porque hoy la economía mucho no ayuda, pero también tiene que crecer de manera responsable. ¿Qué asistencia técnica o cómo acompaña el Ministerio de Ambiente estas políticas de reconversión industrial? Sí, ahí reafirmo la fortaleza que tiene el Ministerio hoy para dialogar con los distintos actores. El gobierno, el Ministerio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, generó un programa que se llama PRI, que es el Programa de Reconversión Industrial de la Innovación Tecnológica, que es, no quisimos llamarlo producción limpia, digo, porque producción limpia es una mirada que quizás no es tanto nuestra realidad, que queda bien, pero habíamos trabajado internacionalmente con producción limpia para empresas que ya tienen sus estándares ambientales bastante altas y mejorar todavía sus estándares. Acá nosotros partimos de una base un poco inferior, entonces podemos plantear un programa de reconversión e innovación tecnológica. Y lo hacemos desde una mirada desde el ambiente, desde el acercamiento a esas pequeñas y medianas empresas que tienen alguna dificultad en visualizar las oportunidades de trabajar en temas de reconversión industrial, desde la mirada del desarrollo sustentable, donde hay oportunidades que generan para generar ese triple impacto social, económico, productivo, que muchas veces por la dinámica misma de las primeras, obviamente por la concepción, tanto más que yo, de que pocas personas hacen mucho para poder sobrevivir y mantener en pie a sus empresas. Esas oportunidades pueden venir a la venta manifiestamente, o la venta no pueden tener el personal, y por ahí hasta un gasto, un tratar para desarrollar los distintos planes, entonces desde nuestro ministerio hemos creado una unidad en el marco de este programa para acompañar desde la parte técnica desarrollar esas oportunidades de mejora para mejorar tanto la performance ambiental como encontrar oportunidades de negocios o desarrollo productivo más eficiente, a partir de un desarrollo productivo más eficiente. pero acompañando no solamente un diseño técnico, un programa para implementar, sino buscando las herramientas financieras para que esas oportunidades de mejora, que muchas veces son ingenierías o a veces de proceso, puedan ser implementadas. Y eso es la fortaleza que tenemos que trabajar conjuntamente con el Banco Provincia a partir de sus créditos productivos, que tienen una muy buena tasa subsidiada para este tipo de emprendimientos. Y también desde nuestro ministerio crear un fondo de subsidio, pero para algunas intervenciones menores. Entonces, en realidad es un acompañamiento a partir de una mirada ambiental, no solamente de control, ahí es donde se cambia un poco la mirada y el trabajo que estaba haciendo nuestro ministerio previo a su creación, no solamente de control y fiscalización, sino también de promoción, de políticas de acompañamiento y promoción de reconversión. Luis, ¿te puedo hacer un alto ahí? Vos hablás ahí de acompañamiento financiero, que la verdad que la aparición, como yo lo digo, de este financiamiento verde, ¿te acordás que nosotros que somos mayorcitos podemos decir que venimos luchando mucho para acompañar esta reconversión industrial y que haya créditos o financiamiento a procesos industriales donde se tengan una mirada de gestión ambiental importante? Por eso lo llamo vulgarmente financiamiento verde. Esto está claro. También está claro que tenemos mucha capacidad tecnológica en nuestro país y que la industria, si tiene la herramienta del financiamiento, la puede aplicar. Pero también hay que acompañarlo de una normativa ambiental adecuada a los tiempos que vivimos. Y esto, ¿lo están viendo desde la provincia de Buenos Aires? Sí, 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 sí. Sí, realmente sí. Porque, me digo, a partir de... También desde el ministerio hemos generado distintos mecanismos tanto de convocatoria como de consulta y de participación de las distintas cámaras y empresas. Uno fue el famoso FOCA, el foro para la generación de políticas ambientales participativas, y luego nosotros tenemos una mesa con las cuatro entidades representativas de la industria de nuestra provincia, que hacemos mensualmente para tratar algunas cosas puntuales que hacen que se complique algún trámite con la normativa actual y pensar una nueva normativa de acá al futuro. Digo, donde se incorpore también en los temas aquellas empresas que incorporen sistemas de gestión ambiental, que sean más ágiles el tema del acceso de las industrias a la generación de trámites. O sea, estamos desarrollando un tema que es algo que hace que la burocracia, tanto provincial como las distintas provincias como nacionales, tenga una deuda grande con los usuarios, que es el legajo único, no puede ser que en un mismo ministerio tenga que presentar los mismos papeles para distintos trámites, o ante la misma provincia. Digo, la provincia ya saca una ley al respecto. Es el legajo único que facilitaría mucho la intervención de las distintas áreas del ministerio solo solicitándolo específico de lo que pide, por ejemplo. O sea, si ya tiene certificado de actitud ambiental, tiene que ser algo especial, y no tenga que entregar nuevamente toda la documentación que ya le ha entregado en otra oficina del mismo ministerio. Y en una provincia tan amplia como la provincia de Buenos Aires. La relación, estamos trabajando fuertemente con el ARA, esa interacción de tantas inspecciones como el trámite, que no perjudique la administración de las empresas. Lo mismo con las comandes, con las que parten de la mesa nacional de trabajo para justamente verificar y hacer divisibles, sino que las acciones que pueda ser una jurisdicción pueda ser asumida por la otra. Entonces, no, ante esa, reconocemos la problemática y, bueno, vamos caminando hacia encontrar algunas soluciones. Justamente al hablar de caminar, y venía la pregunta, en una provincia tan amplia como, o extensa como la provincia de Buenos Aires, ¿cómo desde tu lugar te arreglás para poder controlar y fiscalizar la cantidad de industrias en ese extenso territorio? ¿Cómo se lleva el día a día? No, es complejo, pero tenemos, digo, somos de los organismos provinciales que tenemos más capacidad de fiscalización. Tenemos una capacidad de hacer 5 o 3 posiciones que están en el día, tenemos que volver a dar respuesta rápida que es la localidad de la provincia de Buenos Aires, que están incorporando vehículos y personal en forma constante. Porque el número que me acerca a la producción es que hay más de 50.000 establecimientos industriales y 165.000 empresas encuadradas como micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es un numerito a controlar, ¿eh? Sí, sí, claramente. Ahí nosotros tenemos cómo se genera el esquema de intervención en la fiscalización. Una es la fiscalización que hacemos ya programada de las industrias categoría 3, porque entre esos 50.000 y esos 165.000, que es un número estimado, siempre por la dinámica propia de la provincia y el trabajo productivo, ahí hay muchas empresas de servicio y muchas empresas que son categorías 1 y 2, que como bien sabes, las inspecciona y las habilita en los municipios. Si bien cuando hay algún tema de fragancia, denuncia, nosotros intervenimos, como puede ser también el municipio en caso de categoría 3, y nos comunicamos y acompañamos cada una de las acciones que tiene cada jurisdicción. Pero el esquema que te digo de inspecciones está dado por un seguimiento desde el área de inspección, porque tenemos después seguimiento desde el área de la asociación, desde el área de industria, de la habitación de industria, y de residuos especiales. Pero el área de inspección, que sería el área brazo, donde se genera algún grado de imputación en caso de que se detecte algún día de obrero, tenemos un seguimiento de las empresas 3, de las empresas categorías 3, y luego tenemos un esquema de inspecciones en base a las denuncias. Nosotros tenemos un canal de denuncias que todos los días nos llegan denuncias y trabajamos sobre esas denuncias, vamos a inspeccionar o a ver si nos corresponde o lo dirigamos a quien corresponde. Muchas veces trabajamos claramente con la policía ecológica. Y también tenemos una serie de expresiones que nos envía tanto la justicia como, bueno, la policía ecológica, que lo hacemos en conjunto. Entonces tenemos muchos vehículos y mucha gente en la calle para llevar. ¿Es suficiente? No, no creo que sea suficiente. En realidad hay que trabajar más en redes, hay que trabajar, que es lo que planteamos siempre con esto claramente con ACUMAR, hay que focalizar las zonas rojas, las más complicadas, para apuntar más ahí, no tener recursos tanto humanos como materiales en otras áreas. Trabajar más en el tema que también lo estamos intentando hacer, del sistema de gestión continuo y la emisión de información para estar seguros de que otras acreditaciones hacen lo que nosotros de la inspección y solamente tenemos que ir en control de vez en cuando. Entonces es como hacer eficientes esa inspección porque tampoco es cuestión de tener un inspector en cada puerta de cada industria porque sería ineficiente de todas maneras. Yo creo que también el sector industrial está trabajando bien, está viendo el beneficio de trabajar para tanto lo social como lo económico y porque hay una respuesta no solo de la comunidad o del Estado o de la justicia respecto a los que trabajan mal. Entonces yo veo también ahí que el sector ha evolucionado muchísimo y acompaña al Estado en este tratar de hacer las cosas bien. Exactamente, hay que acompañar al Estado y hay que acompañar también el crecimiento de la industria para que también ambientalmente proteja nuestros recursos y por supuesto proteger a nuestra sociedad. Luis, te mando un abrazo grande a la instancia y espero verte el 8 de junio en el evento que realiza Futuro Sustentable la producción se comunica en privado contigo. Abrazo grande, que sigas bien. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que están escuchando la radio que seguramente están comprometidos en el ambiente como nosotros que sigamos adelante las generaciones futuras seguramente verán reflejado nuestro esfuerzo, no ahora, pero seguramente las generaciones futuras verán que todo lo que hacemos ha servido para algo. Viste a recordar que esas palabras de cierre las decía un amigo en común, un tal Homero Viviloni, ¿te acordás? Sí, siempre, siempre. Vivía diciendo en el cierre de sus palabras siempre esta frase, así que abrazo grande y en vez de buena semana, buena semana del ambiente. Luis, abrazo grande. Bueno, igualmente, hasta luego, gracias por tu tiempo. Y era Luis Cuyupetro, subsecretario de Control y Fiscalización del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, donde tratamos de...